Música Reza el lema de que el tesoro más preciado que tenemos, los individuos, es la salud. Y efectivamente, si no tenemos salud, pues nada de los demás que adquiramos tendrá importancia. ¿De qué sirve el dinero, el poder, la fama, si no hay salud? Esto viene a propósito porque este mes se está conmemorando a nivel mundial la lucha en contra del cáncer de mama. Bueno, hemos visto por ahí los listoncitos color lila en dependencias, en listoncitos que se ponen las gentes y hasta en los programas deportivos, en donde también se anuncia, antes de un juego, en el caso de los deportes de fútbol, desde la publicidad a estas acciones tendientes a prevenir y a tratar de evitar más muertes, como consecuencia de este cáncer, que sufren las mujeres en su clánulas mamarias. Y actualmente se han llevado una serie de pláticas, conferencias, foros, en muchas instituciones y en muchos lugares. Acaba de pasar un foro en la Cámara Local de Diputados del Estado de México, aquí en días pasados también, en el Salón Reginas, en donde funcionarios del Estado de México, junto con el municipio municipal, pues participaron. Y fue muy interesante, muy interesante la plática porque da pauta de reflexión. Incluso una licenciada de aquí de Tejopilco, no quiero decir su nombre, de una familia muy reconocida, explicó su experiencia, porque ella a los 34 años, dice, que tuvo que afrontar ese gran problema del cáncer de mama. Y lo afrontó con toda responsabilidad, con toda seriedad y con toda ubicación dentro del mundo en que vivimos, porque en última instancia las enfermedades son parte del ser humano. Y lo importante es tratar de, primero prevenirlas y después corregirlas. Aunque la prevención es muy importante. Y este foro, entre otras cosas, asistí yo a los dos que mencioné, se ha dicho que una de las causas principales de fallecimiento de las mujeres es este cáncer. Sin embargo, hoy en día esa enfermedad ya no es mortal si se previene. En los foros precisamente, sobre todo, anuncian y tratan de establecer ciertas medidas, ciertas acciones para prevenirlos. Y se ha dicho ahí que las mujeres, desde la edad, no solamente, pues ya grandes, desde la edad de los 20, 30 años, pueden prever si se hace la exploración física, mano a leyes, para tratar de detectarse por ahí, pues algunos granitos, algunas bolitas, y acudirán al médico. Y actualmente en el Estado de México se dice que están alrededor de como 300 mujeres que están salvadas de morir por ese problema del cáncer de mama, porque a tiempo acudieron al médico y ya sea que se operaron, o ya sea que tomaron algún medicamento, alguna medicina, algún tratamiento, pues son liberadas. Y en este foro que hubo en la Cámara, precisamente, la semana pasada, la ponente, pues dijo una serie de acciones que el Gobierno del Estado de México ha tenido para evitar este mal. Y actualmente el Estado de México es el primer lugar en la prevención de este cáncer. Y en una de las intervenciones pidió la ponente que si alguien quería opinar o preguntar algo respecto, y bueno, me atreví yo a hacer un comentario, porque casualmente un día anterior de ese foro había muerto un hombre, un varón de cáncer, pues no habría que decirle mama, de pecho, ¿verdad? Porque los hombres no tenemos lándulas mamarias. Sin embargo, también los hombres somos susceptibles de tener esta enfermedad, aunque los casos son menores. Como sabemos, los cáncer, en el caso de la mujer, es de mama, y el cáncer cerebrocuterino, y el hombre, la no mortalidad de cáncer, es precisamente por el cáncer de próstata, que también es muy importante prevenirlo. El cáncer de próstata hoy en día también es curable, si se detecta a tiempo. Como sabemos, también la cirugía son oportunas. Entonces, todas esas enfermedades es importante porque de alguna u otra forma se han evitado recesos, y como sabemos, cada vez por las técnicas, cada vez por las implicaciones, por las medicinas, y por los avances en la ciencia en materia de salud, es que el promedio de vida ahora de los indebidos de los mexicanos, se ha dicho que eran ya los de los, hace el 32, era de 50 años. Actualmente, el promedio de vida de los mexicanos es de la hora de los 82 años, desde luego, si se toman las providencias. Y todo esto viene a conocer también porque actualmente hay una campaña de la Revolución de la Unidad y la Salud, de la Revolución de Naciones Unidas, tendientes a evitar una serie de problemas, no solamente los adultos, sino los niños. Como sabemos, actualmente México tiene el primer lugar infantil de obesidad infantil. ¿Por qué? Por la ingesta de alimentos no debidos. Actualmente en la Cámara de Diputados hay un gran debate respecto para tratar de frenar la adicción a la toma de refrescos y de bebidas endulzantes. Y los productores de estas refresqueras están luchando para tratar de evitar ese tipo de sanciones. Se acababa de aprobar en la Cámara de Diputados de bajarle el impuesto en un 50% a aquellas embotelladoras que usaran menos azúcar en la producción de estos refrescos. Sin embargo, la Cámara de Senadores lo echó abajo y actualmente sigue ese impuesto. Y efectivamente, como sabemos, realmente los refrescos han sido uno de los causantes de que haya obesidad y después genere la llamada diabetes, que precisamente es la mucha azúcar en la sangre, la glucosa, que genera muchas muertes. Porque, como sabemos, según dicen los médicos, los científicos, que lo que suena precisamente la muerte de la diabetes es que la diabetes va minando los demás órganos del cuerpo y al rato, como sabemos, esa enfermedad, según dicen, no es curable. Pero sí es controlable. Si se controla a tiempo, pues definitivamente la gente puede morir de alguna otra cosa menos de la diabetes. Y todo eso es muy importante, sobre todo independientemente de las políticas públicas que tienen los gobiernos a nivel estatal y federal, es importante que cada uno tenemos conciencia. Porque aún, por ejemplo, aquí en Tejopilco, pues seguimos con algunos malos hábitos, ¿verdad? El pan de Tejopilco, que es muy rico, se ha dicho que tiene muchas, muchas mantecas, ya de por sí la harina, genera ya también algunas, la obesidad y algunas enfermedades, como la glucosa, como los triglicéridos. Es decir, tenemos que ir bajándole a la dieta de esos alimentos que propician una serie de enfermedades. Y para ello, independientemente de las políticas públicas, es importante que los padres de familia a nuestros hijos vayamos educándolos en el buen comer. Porque hoy en día, los niños, con las golosinas y con esas comidas llamadas de atarra, pues empiezan con los malos hábitos, que tarde y que temprano van a recortir esa salud. Entonces, los padres teníamos que ver eso. Se ha dicho que la ingesta, la buena ingesta de alimentos saludables, como son las verduras, y como son los alimentos libres de grasas, evitar las carnes rojas, como es la carne de res. En fin, tratar de alimentarnos sanamente. Y si nos tenemos sanamente, las medicinas pasarán a términos secundarios. Porque de repente, a veces, queremos curar con medicina lo que realmente podemos prevenir con una buena alimentación. Esto es muy importante porque, y volvemos al tema, al principio de esta plática, que lo más importante es la salud. ¿Cuántas veces hemos visto personas de 40, 50 años, que ya tienen muchos problemas de salud? ¿Y cuántas veces hay personas de 70, 80 años y están, pues si no como jóvenes, sí, con una actividad pues normal? Es muy importante en la vida, yo creo que lo más importante en la vida, no vivir muchos años, sino vivirlos con una buena calidad de vida. En fin, este comentario, ¿verdad?, está más allá de lo que comentamos regularmente en la acción política, porque es un tema realmente actual. Y este mes, que es el mes para prevenir el cáncer de mama, termina precisamente el 31 de diciembre, el día de mañana. Así es que ojalá, ¿verdad?, a las mujeres, a los hombres y a todos los haya quedado claro que la prevención de las enfermedades es el mejor, es el mejor, el mejor incentivo para tener una vida mucho mejor. Gracias y buenas noches.